Fueron más de dos toneladas de marihuana la que decomisó la Policía Municipal de Tijuana durante una operación conjunta con elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Policías y militares se dirigieron a la colina Campreste, Murua, en donde se ubicó el lugar en el que presuntamente descargaban paquetes sospechosos. En el sitio se aseguró a un sujeto que dijo llamarse José Alberto N., de 45 años de edad, originario de Jalisco. Mientras que en el lugar se aseguraron 260 paquetes de diversos tamaños, que en su interior contenían una hierba verde y seca parecida a la marihuana, los cuales en suma pesaron aproximadamente 2.229 kilogramos. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.